Es el jugo de limón un buen quita mancha. De seguro has escuchado el refrán que dice, cuando la vida te da limone, haz limonada, o buenos. Pues bien, también hay otro que dice, cuando la vida te da limone, úsalo para quitar las manchas de tu ropa. Un limón puede ser un salvavida a la hora de eliminar una mancha. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Notificaciones, te lo voy a agradecer. Algo que debes saber antes de usar el jugo de limón. El jugo de limón puede ser un impresionante quita mancha natural para varios productos. Sin embargo, como en cualquier proceso de limpieza, es importante saber cómo usar los limones para sus necesidades de eliminación de mancha. O podrían hacer lo contrario y causar una mancha en lugar de eliminar otra. Y algunos trabajos de limpieza son demasiado difíciles para el jugo de limón. Que es cuando, en ese momento debería considerar llevar su ropa manchada a una tintorería profesional. ¿Cómo usar el jugo de limón para quitar manchas? Las manchas de jugo, especialmente la mancha de jugo de fruta, puede ser difíciles de eliminar. Mezcle un tercio de taza de jugo de limón y dos tercios de taza de agua y frote suavemente la mancha. Una vez que la mancha se devanece, lave sus prendas en la lavadora hasta que la mancha se elimine por completo. 2. Limones más detergente Cuando trate las manchas de óxido en su ropa, vierta una taza de jugo de limón en la lavadora, junto con su detergente. La mezcla del limón y detergente no solo ayudará a eliminar la mancha de óxido, sino que también iluminará tu ropa. 3. Limones más sal A todos nos encanta una camisa de vestir blanca, pero la ropa blanca se puede manchar fácilmente. Eprime el jugo de limón directamente sobre la mancha y vierte la sal sobre la mancha. Frote suavemente la mancha con el jugo de limón y la sal y luego enjuague con agua. Repita hasta que la mancha se haya desvanecido o desaparecido por completo. Cuelga tu camisa para que se seque. Una vez seca, evalúe la mancha y lave su camisa en su lavadora si es necesario. 4. Limones solo Los zapatos de cuero necesitan cuidado constante y una limpieza y brillos regulares. La próxima vez que sus zapatos de cuero se vean un poco aburridos, tome un paño y exprima un poco de jugo de limón. Frote suavemente su zapato para darle un aspecto limpio y brillante. ¡Suscríbete al canal!